Mira si pega el descaste weon Trae la chucha El cerro weon Salve en jao Ooooooooooooo Se ganando el cerro Prega las manos porro Oooo mira weon y corre mano weon Toro esto esta siendo grabado Pégale, pégale, pégale un charchazo Pégale un charchazo Hace un día brutal Como si hagan el nero Oye no le asignan agua antes de botar el suelo ¿Por qué se pone? No reis pa'ca Que hora me esta acabando Por que no me graba bien?